Muy buenas tardes a todos, ante todo muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias a Ezequiel por la organización y por ponerle tantas pilas a esto, mis felicitaciones. Bueno, vamos a comenzar ahora, Noelia nos va a leer de qué se tratan las obras, las dos obras que vamos a interpretar. Muy buenas tardes, bueno, iniciaremos nuestra presentación con la interpretación de la obra Curvega Yashupe, que significa Por donde corre el río Yashupe, con letra del poeta lituano Mayronis y música del compositor lituano Zeslovas Zafnaukas. Bueno, le voy a hacer una reseña un poquito histórica, que es a partir del año 1863, debido a la dominación rusa, fueron prohibidos los libros, periódicos y la enseñanza en general en idioma lituano. Por tal motivo y ante la vela cultural impuesta por el gobierno invasor, esta canción, junto con otras que contenían un fuerte sentimiento patriótico, era interpretada durante la prohibición de directivos himnas, o sea, himno lituano, hasta el 11 de marzo del año 1991, fecha en que la dominación rusa termina y con ella se abrió nuevamente la oportunidad de entonar los estrojas del himno. Esta obra es una de las más emblemáticas del cancionero lituano por el profundo respeto que todo lituano tiene hacia la misma. Sobre la obra, vamos a decir que consta de una parte descriptiva y otra religiosa. En sus versos, se hace una descripción de un paisaje típico del país con los hermanos lituanos cantando sus canciones mientras hagan la tierra, mientras las estrofas corren por los ríos lituanos, yayute y neaunas, hacia las aguas profundas de los mares, llevando sus cánticos hacia el mundo entero. Habla también del esplendor del reinado de Vitao Tercer Grande, quien luchó contra el enemigo por la libertad de la patria querida. En su última estrofa, se le ruega al Todo Poderoso que no abandone a la querida y hermosa lituana. ¡Gracias! 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 Bueno, como segunda obra interpretaremos Bai Shidek Shidek, siguiendo con el cancionero popular lituano, de autor anónimo, cuyo título significa O florece, florece. Es una obra con una letra muy sencilla, que se interpretaba antiguamente en la fiesta que se realizaba la noche anterior a las bodas en la casa de la novia. O florece, florece blanco manzano, o florece, florece sin hojas secas. Esa es la transcripción literal de la letra de esta canción popular, que significa un augurio metafórico de una buena descendencia a la futura esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!